¿Ustedes se pensaban que se iban a nivelar de mí? ¡No! ¡Jamás! Puedo estar desde el peor al mejor en cualquier lugar Pero de mí no se van a salvar Porque acá comienza otra Entre los caminos, ya no sé qué fondo buscarles para estirar Así que vamos a arrancar, que sea lo que sea Un palo, un banquito Al fin ha llegado el momento que estabas esperando En instantes Comenzarás a vivir A sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al cien por ciento ¡Qué calor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidia del 12! ¡Ya, el salón! ¡Va arriba, eh! ¡Guerdito! ¡Háblame, señor! ¡Concentrado! ¡Hazlo acá! ¡En la misma postura! ¡Glutio! 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 ¡Glutio!